rachaldeón muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión que sin olvidar ese eslogan es el leitmotiv que nos ha traído hasta aquí durante todo este mes de marzo la igualdad de género hoy nos va a centrar en la brecha de género nada más ni nada menos que en wikipedia esa esa referencia a la que adquirimos pues para para ver un montón de cosas no para contrastar y para saber muchas cosas pero que aquí viene marcada por la brecha de género lo que buscamos en concreto es poner en valor una iniciativa cuyo objetivo es mostrar la evolución de presencia de mujeres vitorianas y alavesas en wikipedia desde que en 2015 se creara el grupo wiki emacumeo para reducir la brecha de género en los proyectos wikimedia vamos a hacerlo en compañía de dos de sus responsables menchu ramilo araupo y arancha oribe armas bienvenidas a las dos gracias menchu es doctora en políticas públicas y promoción de la sociedad de la información máster en igualdad de mujeres y hombres es además vicepresidenta de la asociación wikimedia españa que promueve la generación de conocimiento libre en los proyectos de esa misma fundación y arancha por su parte es diplomada en bibliotecomanía y documentación máster en biblioteconomía biblioteconomía has dicho bibliotecomanía manía los libros todavía no manía las dejamos para luego arancha máster en bibliotecas y servicios de información digital actualmente trabaja en la biblioteca de la universidad del país vasco activa en wikipedia desde 2012 contribuye asiguamente como editora de wikipedia interesada en el patrimonio gráfico y en el conocimiento libre promueve actividades para ampliar el contenido de imágenes de rótulos y carteles en commons para salvaguardar el patrimonio de la wikipedia a wikimakumeok ese proyecto que arranca en 2015 que hoy nos trae hasta aquí que es y cómo nace tú estabas ahí no en el embrión tú eres el embrión realmente bueno wikimakumeok nace de un cabreo yo me puse a escribir wikipedia llevaba años utilizando las páginas wiki wiki en hawaiano significa rápido y es una tecnología que permite crear de manera rápida contenido en internet en el año 2001 se crea la wikipedia y a partir de ahí hay personas en todo el mundo que contribuyen con las distintas wikipedias hoy en día hay 329 idiomas que tienen wikipedia y bueno pues yo un día dije bueno estoy habituada a utilizar wikis voy a escribir un artículo en wikipedia y yo soy un referente ahora se habla mucho de referentes yo soy un referente de lo que no hay que hacer cuando entramos a escribir en wikipedia hice todo mal hablé de mi libro hablé de la organización en la que trabajaba escribí sin conocer las normas de la plataforma y me cabré mogollón porque alguien que estaba supervisando que los contenidos que se publiquen en wikipedia pues sean contenidos acordes a unos patrones me borró mi contenido entonces yo tenía dos opciones o pensar a estos de wikipedia son gente que hacen las cosas de una manera muy muy sesuda yo no quiero no quiero contribuir ahí porque me borra mi contenido hay que ver o tenía la otra vía que era aprender aprender a escribir contacté con la asociación wikimedia españa que justamente a través de twitter leí que organizaban en madrid un editatón para visibilizar a mujeres científicas en wikipedia y desde la asociación wikimedia españa les propuse hacer una formación un taller en vitoria en noviembre de 2015 en saregune con la colaboración y el apoyo del servicio de igualdad del ayuntamiento de gastéis organizamos una charla una conferencia donde dimos a conocer wikipedia y en qué consistía el proyecto y al día siguiente hicimos un editatón para visibilizar a mujeres en la wikipedia aquello fue un subidón porque partimos de un libro que habían publicado unas historiadoras de la ciudad sobre mujeres vitorianas todas ellas fallecidas y bueno teníamos ese libro en castellano y en euskera y lo que hicimos durante una mañana de un sábado fue volcar el contenido de esa publicación a wikipedia y entonces cuando acabó la actividad 35 biografías en castellano y euskera estaban en wikipedia y aquello fue un subidón y a partir de ahí pensamos que no podía terminar ahí la actividad tras esa editatona o editatón que llamamos en su momento había que continuar había que hacer algo y ahí fue el germen de wikimakumeok a partir de ahí a través de personas por ejemplo en el elloa con marta macho o en la universidad del país vasco en donosti o en pamplona en la uvna en eche barri hemos ido intentando que se generen estos grupitos de edición para animar a personas a escribir en wikipedia sobre distintos ámbitos el sábado estuvimos en llanteno en las zonas a contribuir y a publicar en wikipedia información sobre la comarca que ya llevan años trabajando en investigar sobre la historia la etnografía de esa zona entonces nuestra intención es que lo que ya está publicado en papel igual está en estanterías de alguna biblioteca o en casas particulares pues que esté en el repositorio abierto más libre y más consultado del mundo que es la wikipedia os voy a pedir un favor estamos utilizando ya muchos términos que para vosotras son muy comunes porque los estáis utilizando a diario seguramente muchos de los que están estamos aquí también conocen algunos pero tal vez no todos no igual sí que conviene empezar por el principio y recordar un poco cuál es el origen de la wikipedia y por qué hablamos de dictatones porque hablamos de saregune todas estas todos estos conceptos que algunos se nos pueden escapar y empezar diciendo que la wikipedia se plantea como un entorno colaborativo donde cualquiera a priori cualquiera puede introducir contenido de ahí venía tú ese cabreo que nos has contado porque esto se debía hacer o se tiene que hacer un poco entre todos luego luego tú sabes que eso no es tan sencillo no mechú así es wikipedia se entiende como una enciclopedia abierta donde las personas cuando sabemos unas pautas para escribir en ella podemos contribuir con contenido necesitamos personas por ejemplo en llanteno hay un grupo de personas que no se van a poner a escribir en un ordenador pero esas personas son las que llevan años documentando el patrimonio de la zona los lugares que deberían estar recopilados en wikipedia y ellas esas personas son las fuentes de información reales no entonces necesitamos esa sabiduría ese conocimiento y necesitamos algunas personas que se animen a sentarse en un ordenador y teclear y por eso es importante la participación de personas sabias como las que estáis en esta sala para que podamos contribuir a enriquecer wikipedia con contenidos no sólo de ciudades sino también del medio rural y aquí en la biblioteca pues con la colaboración de del personal que trabaja en la biblioteca y también de la dirección que apoya esta iniciativa de wikipedia nuestra intención es poder activar un grupo de personas de la misma manera que hay talleres de lectura o talleres de escritura creativa incluso he visto un taller intergeneracional de lectura y de escritura que me ha encantado pues la idea sería poder hacer en esta biblioteca un grupo intergeneracional de lectura crítica de la wikipedia porque no todo lo que está en wikipedia es correcto ahí tenemos que hacer también un ejercicio de ver si ese contenido está referenciado con fuentes fiables y nos podemos fiar de lo que leemos o tenemos que dudar y ser críticas y también porque no contribuir a escribir y a mejorar los contenidos que ya están en wikipedia venga yo decido que me animo venga yo quiero escribir no y quiero ser compañera vuestra pero ya has avanzado tú menchu que esto no es tan sencillo no como es esto del proceso de edición arantxa en esto no estamos de acuerdo porque yo digo que editar es muy fácil y menchu dos experiencias mejor que una cualquier persona sin ningún conocimiento previo desde cualquier parte del mundo puede editar en wikipedia y todo lo que edites se ve reflejado en wikipedia al momento es muy fácil lo puedes hacer sin estar registrado entonces se queda marcada la ip desde donde te has conectado o puedes hacer un registro previo que es muy sencillo solamente te hace falta un usuario y una contraseña y tiene muchas más ventajas porque una vez que te has identificado te vale en el resto de plataformas de wikimedia que luego hablaremos de ellas de commons wikidata wiki source de todas bueno entonces primero te identificas o no hay tres pasos fundamentales primero buscas qué artículo quieres editar o modificar porque al principio no vas a hacer un artículo nuevo que es muy difícil como yo no eso es muy difícil lo primero lo más sencillo es cambiar un dato ves un dato que está mal y quieres cambiarlo entonces buscas el artículo y en la parte superior derecha siempre hay una pestaña que pone editar le das a editar primer paso son tres ya te digo que es muy fácil te sale una pantalla en un cuadrado con todo el texto del artículo y arriba como un procesador de textos con los subrayados las negritas sencillísimo cambias el dato que quieres le das a guardar y ya está en cualquier parte del mundo ya han visto lo que acabas de cambiar es sencillo no me digas que no los tres pasos bueno a mí me parece sencillo pero arriesgado no en la línea de lo que de lo que planteaba menchu antes y yo me tengo que creer que ese dato que tú has cambiado es el dato correcto claro ahí viene ya cuando estaba un poquito más complicado sólo cambiar un dato es sencillo pero normalmente queremos cambiar un dato que está mal y tenemos que decir de dónde hemos sacado los datos esos porque ese es uno de los principios de wikipedia la verificabilidad necesitamos decir dónde hemos visto ese dato porque no todos los datos valen yo no puedo decir he venido aquí hoy porque victoria es una ciudad muy bonita no tienes que decir de dónde ha sacado los datos de las cosas y ahí ya lleva su tiempo entonces la gente que editamos mucho lo que tenemos es un taller una vez que tienes el usuario registrado tienes un taller en la parte superior un artículo bueno puedes tardar meses en hacerlos unas semanas ahí en el taller tenemos un pequeño borrador y vamos redactando y vamos cambiando vamos buscando las fuentes las fuentes es de dónde hemos sacado la información y eso es fundamental por ejemplo en el artículo de vitoria pondrá que está fundada en 1181 si lo quiero poner no vale con que yo diga arantxa dice que vitoria se fundó en 1181 no tengo que decir que yo he consultado un documento en el que estaba puesto como el rey sancho en 1181 hizo el fuero de fundacional de la ciudad las fuentes son muy importantes y eso es lo que sí que lleva mucho tiempo fácil sí pero lleva su tiempo me quedo contigo arantxa porque quiero hablar de los proyectos wikimedia eso que llamamos wikipedia y mucho más que es esto en total son 12 wikis diferentes que son wikis que son wikis yo os voy a ir parando en todos estos temas de concepto que si no nos perdemos wiki viene del hawai ya no quiere decir rápido wiki wiki rápido rápido y una wiki simplemente es una página que tiene muchos datos y que se hace de manera colaborativa y rápida que se edita de manera rápida y de manera muy sencilla eso es una wiki dentro de wikimedia existen 12 proyectos ya te he dicho wikipedia es el más famoso que es la enciclopedia una enciclopedia libre como sería la espasa la laurus las enciclopedias que hemos tenido todos toda la vida pero hay muchas más por ejemplo está wiki datos wiki data wiki data sí que eso todavía no hemos traducido solamente wiki data y la mayoría de los datos está en inglés y esa es el repositorio de datos que después alimenta el resto de las wikis cada dato que viene es un elemento y cada elemento después viene descrito por como se llaman identificadores bueno pero esto es muy complicado decir que wiki data es la mayor base de datos libre a nivel mundial y que todas esas cajitas que vemos a la derecha en cualquier artículo de wikipedia esos son datos que están recopilados en esa base de data y que si ese artículo lo tenemos en castellano en euskera en inglés en alemán esos datos se traducen automáticamente a esas otras lenguas no tenemos que meter los datos en alemán en inglés en euskera sino que los metemos una vez eso a la gente vaga nos encanta metemos el dato una vez y ya está no se actualizará en las distintas wikipedias que tengan incorporada la plantilla de wiki data eso está muy bien también cuando pones datos que cambian mucho por ejemplo en vitoria el dato de población el ine lo va proporcionando cada año si lo cambiamos en wiki data vamos poniendo la población de vitoria en 2023 después en el artículo de vitoria se verá ese dato actualizado no hace falta que cada vez entremos a las wikis y lo enviamos entonces ese es un wikidata y wikipedia después hay otro muy bonito que se llama wiki cuotes que se contiene citas célebres frases célebres de gente famosa se recopilan ahí también todas las wikis suelen estar conectadas entonces tú buscas el artículo en wikipedia de cervantes y te remitirá a wiki cuotes donde están recogidas un montón de citas célebres de cervantes eso es muy bonito hay citas en 75 idiomas diferentes otra también muy importante que usamos mucho es commons que ahí es donde están las imágenes los vídeos las infografías dibujos y sonidos ahí se pueden subir imágenes que siempre están libres de derechos y se pueden usar en el resto de las wikis o en resto de páginas web si tú quieres utilizar una imagen que viene en commons libremente la puedes utilizar y esa base es la que alimentamos con las quedadas de wikitex luego os contamos que hacemos wikitex para fotografiar elementos y subimos ahí las imágenes esa es commons también tiene que es muy curioso audios y ahí estuvimos subiendo el año pasado por ejemplo audios de pronunciaciones por ejemplo yo subí de avechuco de chagorritxu mercado después te llega un periodista de andalucía y han ingresado alguien en chagorritxu y no lo saben pronunciar entonces puedes buscar chagorritxu le das al play y se oye una voz cómo se pronuncia chagorritxu esos audios también se pueden subir a commons y después hay muchas otras hay wiki viajes para organizar viajes hay recogidas rutas mucha información turística voy que viajes también está muy bien también existe otra que es un repositorio de libros libres de derechos que son fuentes primarias de información esa se llama wiki source pero hay muchas más hay un wiki especies verdad hay wiki libros wiki diccionarios hay muchas más y todas ya te digo van relacionadas interesante y complicado a que sí a que nos estamos metiendo en un mundo que tiene lo suyo les parece complejo pues aquí va la pregunta del millón o una de ellas porque en esta ahora vamos y nos damos cuenta de que todos estos soportes que bueno vamos a recogerlos como wikipedia tienen un tinte machista o no bueno en la cuestión es que personas han estado contribuyendo en estos proyectos en el año 2012 en carmen alcázar en méxico se dio cuenta que el 12 por ciento de las biografías que había en wikipedia en español eran sobre mujeres 12 por ciento y la mayoría de ellas eran modelos y actrices entonces claro se dieron cuenta que había que hacer algo que hicieron pues pusieron en marcha en 2015 editatona es un proyecto que nació en méxico y que se ha ido extendiendo a nivel a nivel internacional llevan más de 100 editatonas hechas y lo que pretenden y pretendemos también en wikimedia españa y con wiki macumeoc es intentar reducir esa brecha como lo hacemos de dos maneras primero intentando que haya más biografías de mujeres en wikipedia y segundo que haya más mujeres que escriban wikipedia porque también hay una brecha importante se calcula que un 11 por ciento de personas que escribimos wikipedia somos mujeres entonces pues hay muchísima brecha y claro es machista porque la sociedad también lo es y wikipedia al final es un reflejo de nuestra sociedad pero se están haciendo mejoras importantes hablábamos de un 12 por ciento de biografías de mujeres gracias a estas distintas iniciativas de grupos de edición para reducir la brecha de género en wikipedia en distintos lugares del mundo hoy en día hay un 23 por ciento de biografías de mujeres en wikipedia en español y se llega hasta el 26 por ciento en wikipedia en euskera gracias a un grupo fantástico en durango que también se ha expandido a otros lugares a hallar chuna a ratia encabezado por marisa barrena que ellas quedan todos los viernes un par de horas para escribir wikipedia y para y unas escriben otras traducen otras hacen fotos otras se encargan de buscar fechas de nacimiento y de fallecimiento incluso en los registros o sea cada una está como especializada en un tema no y también es interesante que los artículos que están escritos por ejemplo berenguela lópez de haro fue una mujer una dama de la nobleza alavesa que hasta hace unos meses en wikipedia figuraba como hija de hermana de nieta de entonces le preguntamos a ismael garcía que es un arqueólogo bastante conocido en en vitoria porque berenguela era importante que había hecho en la ciudad para que estuviera en wikipedia y él sin dudar dijo hombre gracias a esta mujer que puso dinero se puso hace se pudo hacer el convento de san francisco y el de santa clara creo que comentó entonces también ese ejercicio de darle la vuelta a los textos que están escritos desde una perspectiva machista o sin poner a las mujeres como protagonistas sino como apéndices o hijas de madres de familia de darle la vuelta a esa redacción es un ejercicio súper importante que tenemos que hacer en la wikipedia así que bueno wikipedia será lo que las personas que escribamos en wikipedia queramos aportar con la mirada que cada cual pues pueda enriquecer en wikipedia luego vamos a hablar del trabajo concreto que está haciendo nuestro equipo pero vosotras cuántas horas o cuántas horas dedica el equipo a colaborar en estos trabajos de wikipedia que entiendo que no son remunerados de ninguna manera bueno a ver yo en estos momentos sí que estoy remunerada en la parte de comunicación de wikimedia españa mientras contratemos a una persona que se dedique a ello pero no recibes esa remuneración en dinero pero si recibes pues el poder conocer historias para mí conocer historias de personas es una fuente de enriquecimiento personal y de valor aquí en la sala hay una participante en un taller de saberes y sabores que estamos haciendo entre viño y para mí escuchar esas historias esos ejemplos de vida y de superación de dificultades no sé es un salario emocional muy importante que te permite después no sé en tu vida también tirar de esas referentes y de esas historias que has escuchado para intentar tomar decisiones en tu vida que te ayuden a sentirte bien entonces bueno yo creo que en general la gente voluntaria que contribuimos en estos proyectos dedicamos tiempo porque nos aportan otro tipo de satisfacciones personales y relacionales yo si no escribía en wikipedia no conocería arantxa entonces esas relaciones humanas son súper interesantes e importantes es que menchu no ve la televisión entonces por las noches es cierto escribe en seguida un mensaje y eso te dice hay que hacer no sé qué hay que acertar entonces ella tiene eso mucho tiempo yo como trabajo en una biblioteca lo que me pasa es que a diario veo libros con información y cosas que veo que hay que subir lo que hace falta entonces en wikimakumeo tenemos una página donde ponemos los próximos nombres que queremos hacer o información que hemos encontrado entonces a mí me llega un libro ya veo en la solapa mira pues esta autora pues habría que hacerlo soy parte estoy en el trabajo y no puedo hacer nada le saco una foto me lo guardo o se lo mando y eso les digo tendremos que hacer esto así que es todo el día pensando cómo subir cómo crear nuevo y después son tiempos libres menchu mientras no de la televisión pues ahí editando que voy a utilizar un término también en inglés y si hace falta lo explico porque un poco fiquis o es no bastante 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 bueno hay un síndrome que es el síndrome de la persona wikimedista así algún ejemplo si algún ejemplo es fallece alguien y todo el mundo vamos a wikipedia a poner la fecha lugar de fallecimiento y entonces ya vemos que alguien lo ha puesto y le agradecemos pues que lo haya hecho antes que nosotras ese puede ser un un tic no de síndrome wikimedista y otros pues hacer fotos a tapas de alcantarilla o a bibliotecas distintos proyectos que tenemos de ninguna biblioteca sin foto o ninguna ningún vértice geodésico en los montes sin fotografía pues bueno es como otros hobbies y en este caso la idea es poderlo compartir yo creo que el término que nos puede unir a toda la gente wikimedista es compartir pues esas imágenes o esos textos referenciados con esas fuentes fiables para que otras personas puedan acceder a esa información la verdad es que lo que hacéis es es admirable no y que además lo contéis con pasión todavía tiene tiene si cabe más mérito vamos a entrar en lo que habéis producido en lo que la wikipedia el wiki emacumeoc aquí nos nos está dejando ya no cuántas mujeres cuántas biografías de mujeres tenemos ya metidas de alabeza es difícil cuando empezamos en 2015 no existía la categoría de vitorianas y entonces pedimos a quien nos empezó a ayudar de wikimedia españa en el primer editatón a laura fiorucci le pedimos que nos creara esa categoría de vitorianas para que pudiéramos de todos los vitorianos que había poder contar rápidamente cuántas vitorianas y vitorianos había y entonces hicimos un recuento ya había 21 vitorianas y 137 vitorianos en 2015 2015 es decir un 15 por ciento carmen en méxico hablaba de un 12 por ciento de mujeres pues aquí en vitoria de vitorianas teníamos un 15 por ciento de mujeres vitorianas vale en los últimos años se han ido creando biografías pero esa categoría de vitorianas no se ha actualizado o sea hay gente que hace biografías pero igual se olvida de poner esa categoría vitorianas vale entonces he ido a otro proyecto del que hablábamos antes a wiki data a esa base de datos donde se recopilan información de personas lugares etcétera y en wiki data tenemos 206 mujeres y 535 hombres de esos datos una gran parte tendrán página en wikipedia pero otros están sin hacer entonces no podríamos decir a día de hoy a ciencia cierta qué porcentaje de vitorianas tenemos en wikipedia pero sí que ha habido una evolución importante vale este porcentaje en wiki data correspondería un 38 por ciento de vitorianas dentro de esta base de datos y de ese 28 donde ese 38 pues yo calculo que habrá un veintitantos por ciento más o menos con los datos que hemos hablado de wikipedia en español un 23 por ciento de mujeres fácilmente tengamos en wikipedia pero más importante que esos datos que siempre nos gusta que hay porcentaje de mujeres yo creo que lo importante es que a lo largo de estos años más de 200 personas han participado en alguna de nuestras actividades y hoy en día más o menos gente activa de wikipedia cumeo pues seremos unas 20 entre 20 y 30 personas que seguimos editando y para mí eso es lo importante porque si hacemos una actividad y escribimos muchas mujeres pero luego nadie continúa escribiendo para mí eso es como un fracaso no hay algo puntual que luego no continúa y mi propósito siempre es intentar que a raíz de una actividad al menos si dos tres cinco personas se animan a iniciarse en esos primeros pasos con arancha es facilísimo ella que os dé la primera clase luego sigo yo bueno está claro que has venido aquí a hacer captación de gente para que se ponga nos pongamos todos a editar mañana por supuesto a mí me interesa el tipo de mujer esas 206 vitorianas que ya tenemos referenciadas de qué perfiles hablamos así si tuvieres que decirme a ver tres que nos han parecido muy interesantes que no estaban y desde que hemos arrancado nosotros el trabajo están jolín pues está maría varona la barona la de la torre de los varona no estaba y estaba pues estuvimos con jayona guirre isabel mellén con personas expertas en la temática trabajando sobre esa biografía y pues ya ya está en wikipedia y otra de las que hice de las primeras en wiki abacumeo fue concha murua que es una escritora de aquí de vitoria que presentó un libro aquí la semana pasada esta mujer ha escrito varios libros es guionista ha sido profesora y hoy en la wikipedia no había nada de ella ninguna información y eso le tuve le tuve que hacer la entrada porque va a estar ignacio aldecoa y no va a estar concha murua no vale y gracia aldecoa es bastante más mayor y igual se lo merecía desde hace antes más tiempo pero bueno concha murua también entonces sí escritores actuales también y luego otra muy curiosa que hice fue isabel durquiola a que nunca sabía hablar de ella no es una mujer muy curiosa es la mujer de iradier el explorador y fue exploradora como él se casaron con 20 años se marcharon a áfrica él se fue por ahí por el río muni y le dejó a ella al cargo de una estación meteorológica a ella sola sin hablar el idioma con su hermana más pequeña que ella juliana allí se quedaron en áfrica pasaron un montón de penurias y su biografía no estaba en ningún en una wikipedia menos mal que había una escritora que cristina morató que sí que había escrito un artículo sobre ella y basándonos en eso y viendo biografías que sí que existían pero solamente de él de iradier sacamos información para poder hacer la entrada de wikipedia de ella bueno en esos casos tiene que ser complicadísimo conseguir datos y además datos fiables para poder incluir no porque es que estamos hablando de hace muchos tantos años con eso que dice menchu después es eso muy satisfactorio y poco a poco te vas enterando de más cosas hace poco también hablé con con una chica a la que enseña el cementerio marta stramiana sí porque la tumba de iradier sí que se sabe dónde está y le dije ah pues estará aquí su mujer isabel no y me dijo no no que va pagaron para que trajeran el cuerpo de iradier desde balsaín hasta aquí pero a ella le dejaron y está en balsaín en un osario y en cambio a él sí que le trajeron aquí entonces poco a poco te vas enterando de más datos y eso eso es lo interesante es una cosa también importante arancha no estamos hablando de personas fallecidas pero en la wikipedia también incluye referencias de personas vivas qué perfiles nos encontramos ahí que hay que hacer para para poder estar en la wikipedia las personas vivas nos dan mucho trabajo además porque claro cada vez que sacan un libro nuevo hay que añadir esos datos cada vez que gana un premio por eso a la gente que empieza a editar siempre les decimos que es mejor con gente que ya haya fallecido porque ahí se acaba sí 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 si no estamos todo el día añadiendo datos no puede estar cualquier persona en wikipedia pero puede ser un escritor pueden ser deportistas científicas típicas no hay ninguna periodista no sí así sí 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 una opción una opción no hay un problema en wikipedia en español y es que nos encanta hablar de nuestro libro y yo la primera ya os he contado entonces cada día la gente que supervisa los contenidos que se publican borran mogollón de artículos de autopromoción sea gente que entra hace ese artículo y no vuelve nunca más entonces esos directamente los borran entonces nos falta una cultura de pues eso de la colaboración de la contribución con él con el con el pro común el bien común el conocimiento libre y entonces pues también desde wikimedia españa intentamos divulgar eso no y wikipedia pues tengo el teléfono de comunicación de las 10 llamadas que he recibido últimamente las 10 os diría que es para oye que tenemos que hacer para estar en wikipedia desde un buffet de abogados a una que antes aparecía la primera en los resultados de búsqueda de google pero otra competidora se hizo o mandó a hacer su página en wikipedia y ahora aparece ya la primera porque está en wikipedia entonces nos falta esa esa pedagogía hacer también desde nuestra asociación para promover que todas estas mujeres que y hombres y personas que están fallecidas o que están vivas que han hecho importantes contribuciones a la sociedad y que su trabajo ya está documentado en prensa en radio en publicaciones oficiales pues que podamos escribir sobre ellas porque es sobre las que tenemos fuentes pues de su trayectoria personal profesional y que wikipedia no es una página web si quieres hacerte un blog o una página web pues es que lo puedes hacer hace poco me escribió una señora porque iba a ser el cumpleaños de su marido y quería regalarle su artículo en wikipedia y yo lo siento pero si quieres regalarle un blog o una web wikipedia no es para hacer un regalo es un lugar para documentar pues vale igual tu marido si es una persona relevante no te preocupes porque antes o después habrá alguien que dirá ostras pues tiene que estar en wikipedia pero en esta pero si te lo mereces raquel ya lo voy a mirar y hacemos el artículo mírame esto con cariño y luego te saco una buena foto lo documentamos todo no te preocupes esta abogada o yo que queremos estar en wikipedia y evidentemente no tenemos méritos suficientes para ello podremos acabar pagando por estar en wikipedia o wikipedia jamás podéis decir aquí taxativamente que jamás va a contemplar esto puedo decirte que sabemos que hay personas que cobran por escribir en wikipedia pero si nos enteramos obviamente se va a bloquear a esa persona y tu biografía va a desaparecer y tu reputación en el ámbito wikimédico pues va a quedar un poco mal entonces chicas ganan algún premio si te dan algún premio de algo así más o menos relevante ya el primer galardo bueno vamos al otro lado al otro lado de la balanza que es el que de verdad se importa y es qué requisitos son necesarios para ser editores de wikipedia y en concreto de vuestro equipo solamente hace falta tener interés en el conocimiento libre y meter parte de tu tiempo en colaborar con este tipo de proyectos no hace falta nada más para empezar puedes empezar de manera autodidacta en tu casa nosotras empezamos así pero luego claro hemos ido conociendo gente y es mucho más fácil quedar con gente para poder solucionar dudas pero simplemente teniendo interés y ganas se consigue cuántos sois en el equipo y qué perfiles tenéis bueno variados tenemos gente bibliotecas de historia del arte bibliotecarias jubiladas el perfil en durango es el de personas jubiladas y yo creo que es un perfil fantástico porque bueno salvo la gente que está muy liada en mil historias o gente que tienen nietas y nietos y no les da la vida las personas jubiladas tienen una predisposición a seguir aprendiendo y a compartir lo que han ido adquiriendo a lo largo de su vida y por ejemplo en este proyecto de saberes de treviño hemos montado un blog y desde el correo electrónico escriben a una dirección determinada y lo que publican ahí se publica en el blog no es como wikipedia que requiere pues algo más de investigación y demás pero en mi caso a mí me interesa que estas mujeres compartan sus saberes y bueno pues siempre podemos encontrar la herramienta que nos permita trasladar de las cabezas esas historias recuerdos pensamientos recetas de cocina anécdotas canciones trasladarlo a un repositorio que puede ser un blog algo más informal o puede ser para información documentada el repositorio de wikipedia hay historiadores eso hay bibliotecarios hay archiveros yo creo que hay mucha gente que ha necesitado mucho enciclopedias y entonces se entiende la necesidad de tener bien los datos después hay muchas mujeres la mayoría somos mujeres en el grupo que colaboramos en wikima come up pero hay muchos hombres así que eso también está muy bien ahí hemos llegado a que ellos también colaboren y se den cuenta habéis mencionado ya en varias ocasiones editatonas que es eso de las editatonas el nombre de editaton viene de editar una tonelada en inglés y el concepto editatonas nació en méxico cuando os comentaba que querían hacer algo para reducir la brecha de género y en méxico son encuentros de mujeres y para mujeres para escribir sobre mujeres en españa en wikimedia españa en nuestra asociación hablamos editatona para cualquier evento por ejemplo esta semana en el museo del prado va a haber una editatona en el marco de una exposición que tienen sobre mujeres en el prado el prado en femenino creo que se llama la exposición y está abierta a mujeres y hombres la actividad y consiste en 34 horas de edición en las que se intenta generar el mayor contenido posible de información nueva mejorar artículos traducir artículos de unas lenguas a otras y aparte de ese momento físico donde se van a encontrar hasta 40 personas en el museo del prado después hay un periodo de 15 días para que cada persona pueda terminar de hacer los artículos que se ha propuesto trabajar hay una fase presencial en el prado pero luego hay la fase virtual en la que yo intentaré que las mujeres de durango se animen a traducir algunas de las biografías que hagan en español que las traduzcan a euskera y también intento animar a otras comunidades en gallego en asturiano en portugués en italiano para poder traducir a otras lenguas también esas mujeres hemos hablado de hitatonas y en algún momento también de los wikitex que yo sé que ahí es espectáculo arantxa porque he promovido varios yo sí que he promovido varios wikitex wikitex son unas quedadas para salir juntos y fotografiar elementos para después poder subirlos a commons que es el repositorio que te he dicho de imágenes entonces se queda un grupo de gente y se fotografía algo aquí el que el primero que recuerdo en vitoria fue el dos mil dieciocho el de la catedral en dos mil dieciocho la asociación de wikimedia españa se reunió aquí en en vitoria nos reunimos todos los frikis aquí entonces nos juntamos en una visita guiada por la catedral vieja hicimos la ruta fotografiando un montón de elementos pequeñas cositas grandes fotos de grupo todo para después subirlo a commons y poder poder tener muchas imágenes después de esa hemos hecho varias hemos hecho una en el casco viejo para poder documentar las casas se va fotografiando cada casa cada elemento los números de las calles y entonces ahí aproveché para que fotografiarán rótulos porque es un proyecto que a mí me gusta mucho para salvar los rótulos que se están que están desapareciendo de los comercios entonces ya que íbamos por el casco viejo fotografiamos las casas y fotografiábamos pues barbe en daña pues lo fotografiábamos y lo subíamos para tener una constancia de que ese alimento existió después hemos hecho otra que es para fotografiar el cementerio hicimos una visita guiada con marta estramiana nos explicó todo muy bien y fotografiamos un montón de elementos para después poder subirlos ya que el cementerio tiene mucho valor artístico hay un montón de escultores famosos que hicieron muchas de las de las lápidas entonces merecía la pena fotografiar lo hicimos ese y ahora tenemos preparado uno para abril para fotografiar guardaviñas que son esas chozas que tienen por la río jalavesa en los viñedos entonces en abril nos iremos un día unos cuantos frikis de aquí a fotografiar guardaviñas y poder subir las páginas a commons y esto se hace por todos los lados hay también en extremadura ha hecho varias menchu si por salamanca también han hecho otros compañeros para fotografiar elementos que si no no estarían así te gusta la fotografía además mucho las damas de estívales también se hizo una se hizo una visita guiada con isabel mellén y se fotografió si esa no la tenía apuntada yo sé que menchu tiene muchísimas ganas de animar a todo el mundo a que colabore a que participemos y a que ayudemos ya que formemos parte de este maravilloso proyecto pero antes de eso seguramente que hay alguna pregunta alguna cuestión dentro de la sala que alguno de los presentes quiere hacer tiene que esperar simplemente nos levanta la mano que acercamos un micrófono y ya puede lanzar la pregunta que ellas contestarán encantadas por allí si aquí hay una un segundito por favor a que tengamos micrófono aquí ha levantado la mano o nacho que se va a apuntar a la próxima quedada nacho eso lo tienes bueno para venir aquí me escapó de un curso hay al lado de economía donde se está hablando de economía del tiempo está hablando también pues de digamos del tema de las diferencias de gasto de tiempo de mujeres de hombres y bueno y se ha hablado precisamente también del tema de la wikipedia y se ha comentado un poco el dato sede bueno ella ha dicho que era un 20 por ciento de mujeres las digamos que colaboran con digamos las que diga en wikipedia pero que también había digamos como diversos escalones digamos de responsabilidad luego en wikipedia y ha contado que digamos que en el escalón más alto que había solo un 2% de mujeres y ha contado también como había digamos por ejemplo en las en las en profesiones todo digamos se reflejaba la profesión solo a nivel masculino mientras que ama de casa por ejemplo venía también o amo de casa y entonces decía que cómo se podía dar eso y que bueno que porque había tampoco es mujeres y tal y qué que las digamos discusiones para ver qué términos se aceptaban o cómo se hace o cómo se aceptaba digamos una edición concreta de un artículo tal que eran muy duras y entonces digamos que los hombres siempre querían que estuviera el papel de hombre principal y las mujeres digamos que ya no no aguantaban esa dureza de discusión puedes certificar eso o algo pero vienes de un taller en el que estaban hablando de esto sí bien en el curso de economía no nos han invitado en un curso de economía de las aulas de más de 55 pues es que ha sido oír eso y prácticamente venir venir aquí pues luego me tienes que decir la fuente a ver si es fiable bueno yo comentaros que a ver en wikipedia sí hay distintos roles y distintas bueno inquietudes motivaciones para escribir y sí que las mujeres por socialización somos más de hormiguitas no de hacer 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 y en la parte de esas discusiones o de esos espacios donde se toman las decisiones ahí seguimos sin estar vale por primera vez en la asociación wikimedia españa la junta directiva somos más mujeres que hombres pero las decisiones reales sobre wikipedia o wikidata o cada uno de esos proyectos no los tomamos en la asociación se toman en espacios virtuales donde gente con una trayectoria muy amplia de estar en esos espacios generalmente hombres que tienen más tiempo que les gusta más pues no sé si discutir o debatir o argumentar están ahí las mujeres seguimos sin estar entonces llegará el momento en el que las mujeres tengamos que estar ahí pero a mí me da una pereza o sea yo si tuviera que estar ahí para poder editar wikipedia creo que me dedicaría a otras historias a mí lo que me gusta es conocer historias entonces yo he intentado aprender en estos años las técnicas y las herramientas para que no me borren las historias que escribo y es lo que intento enseñar a otra gente quizá con el tiempo necesitemos darle una vuelta como diría marybert una historiadora británica si las mujeres no están en esos espacios de poder porque el poder real ya os digo no está en la junta de wikimedia españa está en un lugar virtual donde gente que lleva mucho tiempo editando se encuentra para tomar decisiones pero si en esos espacios no hay mujeres esos hombres que están ahí deberían cuestionarse por qué y desde ahí creo que es desde donde deberían cambiar esos espacios para que las mujeres nos sintamos con ganas o con motivación de estar también en esos espacios entonces bueno a día de hoy yo lo que puedo aportar a quien quiera aprender es cómo escribir wikipedia ella dice que es muy fácil yo os diré que qué bueno que tiene su complejidad pero estamos dispuestas a dedicar parte de nuestro tiempo de hecho este viernes a las 11 si luego algunas de vosotras y vosotros nos dejáis vuestro nombre y contacto haremos una sesión de introducción y nuestra intención es poder hacer encuentros mensuales en la biblioteca para aprender a escribir wikipedia y para que cada cual luego pueda trabajar sobre los temas que que le interesen alguna cuestión más había por ahí hola buenas tardes se está hablando aquí de participación de hombres y mujeres y la relación entre porcentaje de unos y otros y yo quiero introducir otro tipo de agentes que son los robots que también participan en wikipedia y concretamente con presentado previamente wikidata y como si uno actualiza los datos en wikidata eso se puede replicar en muchas wikipedias de distintos idiomas entonces me gustaría que nos dieras información de qué porcentaje qué papel tienen en este momento estos robots y luego ahora que está tan de moda el chat gpt si si hay algún proyecto que plantee que se generen artículos de wikipedia pues de manera más o menos mecánica a partir de documentación que pueda estar disponible o a partir de los propios artículos de wikipedia no sé un poco que hables de esto vale yo le preguntaré a ángel obregón oa gente que está metida en este mundillo para que me comente un poco el tema de porcentajes de bots porque esto es interesante estamos las chicas como los robots son programaciones que hace gente que controla de programación informática para que por ejemplo si en un artículo no se pone una plantilla determinada pues esos robots automáticamente vayan corrigiendo errores o erratas que han identificado y que no es necesario que vaya alguien a corregir o si hay un doble espacio o si no sé determinadas funciones para las cuales han programado a esos robots para que las actualicen claro esa persona que programa un robot tiene un montón de ediciones más que una editora manual con su tiempo dedicado a editar porque mientras el programador del robot está durmiendo su robot o robots están trabajando entonces esa esa persona tiene muchísimas más ediciones que al final también es importante porque wikipedia es un entorno meritocrático cuantas más ediciones tienes más respeto digamos tienes en esa comunidad y lo de crear artículos de forma más o menos automática escuché hace un tiempo que el futuro de la wikipedia iría por construir artículos más asépticos que los que los que escribimos ahora donde siempre hay valoraciones en el lenguaje en la paja que escribimos siempre hay valoraciones entonces el futuro va por esa esos datos que están en wikidata articular una redacción lo más neutra posible y a partir de esos datos construir de manera más o menos automática esos artículos para ello también en wikidata en cualquier dato que incluyamos fecha de nacimiento premios que ha conseguido es importante que pongamos las las referencias las fuentes fiables de donde hemos sacado esa información y bueno dentro de cinco años no sabemos cómo será wikipedia pero esperemos que haya más información sobre álava y sobre mujeres con chat gpt verdad probamos el otro día en el grupo de que tenemos de telegram a ver de dónde se acaba la información y probamos a preguntarle algo a ver si estaba textual de wikipedia y no no estaba no supimos bien de dónde había salido pero no era todo textual de cómo estaba en la web wikipedia es una de las fuentes que utiliza pero no la más importante y las preguntas lo habéis hecho estupendamente pero yo iba a preguntar esto quién lo paga hay publicidad como esto paga el que hace un artículo y lo mete ahí o cómo se pues se costea esto no raquel no va a poder pagar para que le haga el artículo así que que no no todos los que colaboramos colaboramos libremente voluntariamente y no 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 se cobra nada en algunos momentos han salido campañas desde la fundación wikimedia para que gente usuaria de wikipedia haga donaciones y esas donaciones van a la fundación wikimedia que es la fundación de todo de todas las wikipedias y ellos que sí que tienen dinero nos dan una parte de subvención a nosotros a wikimedia wikimedia españa solamente sigue adelante con las contribuciones de los socios pero todo lo demás no y wikipedia no tiene publicidad Mecenazgo La recaudación más importante viene de personas usuarias de wikipedia la fundación wikimedia está en eeuu y es la que recauda las donaciones que hacemos o hacen las personas cuando pulsan en esos banners de donación que aparecen en la página de wikipedia y esa fundación wikimedia es la que luego como ha dicho arancha a cada asociación que hay en cada país en base al programa que presenta anual de actividades pues le financia esa esa si tienen personas contratadas o las actividades que quiere promover le financia parte de esa ese dinero que necesita ¿Más cosas? Hola buenas tardes pero para mí mi wikipedia es el diccionario de la reacademia el diccionario de la reacademia que está quitando la wikipedia al diccionario hay un proyecto de hecho hace poco antiguamente no existía esto solo existía el diccionario nada más sí pero todo se complementa una cosa con la otra eso es el diccionario pero está quitando más wikipedia al diccionario de la reacademia en muchos artículos de wikipedia necesitamos citar al diccionario necesitamos que exista el diccionario de la reacademia siempre ha existido si no tuviéramos el diccionario aquí entramos con el tema de las fuentes fiables el diccionario es fundamental que exista y todas las publicaciones científicas sobre distintos temas wikipedia al final es como una ventana de acceso rápido a información que después tenemos que completar yendo a todas esas referencias fiables que encontraremos en un artículo a partir de ahora si buscáis algo y vais a wikipedia y en el artículo no encontráis ninguna referencia dudad si tenéis tiempo intentad completar con referencias lo que vais leyendo pero si no tenéis tiempo dudad porque de donde han sacado la información entonces en muchos artículos de wikipedia viene yo que sé parlamento del no sé qué en el diccionario de la rae parlamento significa no sé qué acudimos a esos diccionarios o a esas fuentes fiables porque son las que dan consistencia a los artículos de wikipedia y wikipedia es eso es sólo como una ventana más accesible quizás que ir al diccionario de la rae para encontrar información pero todo es complementario y necesitamos a la rae pero en el diccionario de la rae no encontrarás por ejemplo a ignacio aldecoa o a ninguna persona ni ningún lugar son sólo definiciones de palabras son complementarios alguna cuestión más no bueno tenemos claro que wikipedia es un instrumento más que a veces las fuentes hay que contrastarlas con otras fuentes que nos podemos fiar yo creo que de wikipedia en teoría nos podemos fiar aunque no podemos perder nunca el espíritu crítico ni con este instrumento ni con otros instrumentos y dicho esto arantxa menchú muchísimas gracias por ese trabajo silencioso que hacéis casi casi de economía sumergida de esa parte de economía que trabajamos el otro día aquí que hacemos las mujeres y que no se ve que tampoco se ve no mucho ánimo y espero que de esta charla que habéis dado aquí con tanta pasión tengáis mucha más gente colaborando con vosotros gracias y gracias a ustedes por estar aquí feliz semana a todos gracias y espera espera el vídeo y bueno 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 queremos terminar y bueno 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 y 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